Un millón de palabras no te trajerían de vuelta, lo sé, porque lo intenté Tampoco un millón de lágrimas, lo sé, porque ya las lloré El amor es tan fuerte como la muerte y al mismo tiempo tan frágil como el cristal Te lo dice de corazón, linda Lisbeth, tu encanto de amor Para qué sufrir, para qué llorar si tú no sabes querer Para qué sufrir, para qué llorar si tú no sabes amar Muchas lágrimas me costó por amarte así Me dejaste tú sin razón, ya no quiero sufrir Sufro por tu amor, ya no puedo ser feliz Sufro por tu amor, ya no quiero tu corazón Sin tus labios amándome, no me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir El tiempo puede sanar las heridas Pero las cicatrices siempre nos recordarán el pasado Sí o no, Junior Roland, Imagen Estudio Para qué sufrir, para qué llorar si tú no sabes querer Para qué sufrir, para qué sufrir, para qué llorar si tú no sabes amar Muchas lágrimas me costó por amarte así Me dejaste tú sin razón, ya no quiero sufrir Sufro por tu amor, ya no puedo ser feliz Sufro por tu amor, ya no quiero tu corazón Sufro por tu amor, sin tus labios amándome, no me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir La calidad que impone garantía La calidad que impone garantía B.H. Records Guajando entería Juliaca, Perú Sufro por tu amor, ya no puedo ser feliz Sufro por tu amor, ya no quiero tu corazón Sin tus labios amándome, no me quiero acostumbrar No me dejes así mi amor, ya no quiero vivir Para ti mamita, florinda paja Con todo mi sentimiento y amor De corazón, descanta, linda Lisbeth Tu es canto de amor De corazón, descanta, linda Lisbeth De corazón, descanta, linda Lisbeth De corazón, descanta, linda Lisbeth